El pelotazo viene para el Gabi Graziani, ya va el ex hombre de Colón, la tiene el Pupi, el toque venía para Godoy, el entrerriano Godoy desborda, llegará, si llegó, tiró el centro, el balón te doy nomás, Anselmo, increíble tapado de Geminiani, Geminiani se convirtió en arquero, Geminiani salvó a Patria y sufrió en la jugada anterior. La dupla Godoy-Graciani por la derecha han generado salida clara para el equipo de Lyon, las características son diametralmente opuestas, mientras el cuadro de Rafaela intenta tener el control de la pelota, esta es la llegada profunda, donde algunos reclamaron que la pelota se iba, pero Geminiani dijo no, yo me voy a parar allí para despejar y vaya que lo consigue la segunda jugada a partir de que alguien la baje. La hace Bárbaro Graciani, viene corriendo el Pupi, centro para Anselmo, de cabeza le puso la frente, Federico Marcelo Anselmo tuvo su segunda oportunidad, no tuvo revancha en esta, pero anduvo cerca la crema. Había que peinarla, había que tocarla, un roce fuerte contra la pelota le cambiaba la trayectoria, apenas la termina empujando, pero demuestra que estas dos llegadas que el equipo de Lyope está vivo, que va a dar pelea, que de ninguna manera...